Ahora sucede que gracias a la petición del amparo de Javier Coello Trejo en defensa de Emilio Lozoya Austin, la Fiscalía General de la República tiene que avisar a los defensores de delincuentes cuando va a actuar. Eso no es posible, nunca se había visto de qué derechos humanos hablan estas gentes. Cada vez parece que son iguales los abogánsters del sistema corrupto tradicional mexicano. Entre Bernabé Jurado y Javier Coello Trejo no hay ningún punto de disimilitud. Es más, yo creo que Bernabé Jurado es el emblemático ídolo de Javier Coello Trejo. Yo creo que ya basta de poner caminos torcidos y piedras en el camino de la procuración y de la impartición de justicia. Estamos en un momento que es un parteaguas para la historia del país, ¿no cree usted?